Continuamos con el programa. Vamos a dar paso a Ana, ¿no? Sí. Vamos a dar paso a Ana. Vamos a dar paso a la primera colaboradora de hoy. Fuerte el aplauso para Ana Polo, por favor. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, yo he venido a hacer unas no recomendaciones. ¿Quién es el poder? Puedes pasar fotos. Ah, perfecto. Vale. Vale. Me gusta Ana que te sorprendas como si nunca lo hubieses hecho, ¿eh? Me venía al programa Ana, ¿eh? Es que estaba mirando el gorro. Es que el gorro me llama la atención. Si te lo quieres poner, da un calor que flipas. Es verdad que el rojo y el rojo pues de pista, ¿eh? Venga, vamos para allá. Bueno, voy a hacer dos recomendaciones de Navidad. ¿Qué nos traes? Porque hacer una recomendación de qué ver está bien, pero qué no ver, yo creo que es aún mejor. Qué bonito. ¿Vale? Porque te da tiempo de vida. O sea, te da tiempo para ver algo más interesante. Medidas de seguridad, ¿no? Uy, qué bien. Control de daño. Cordón sanitario alrededor de dos especiales de Navidad que voy a hacer spoiler, pero vamos, son del 78 y del 94. Si no habéis tenido tiempo para verlo, yo que sí. Sí, es verdad. Ya no los veáis. Ya no los veáis. O sea, ya no hay tiempo. A ver, cuéntanos. ¿Por qué no tenemos que verlos? Pues son muy malos. Son muy malos. Mira, primero voy a hablar de Tortugas Ninja, una Navidad tortugosa. ¡Oh! Que básicamente es un capítulo. Mira, hay gente que ya se está poniendo la mano aquí. ¿Vale? Básicamente son 20 minutos de Tortugas Ninja cantando. Bueno, por lo menos son 20 minutos, no hay más. Siete canciones en 20 minutos y tres frases. ¿Vale? A mí me... ¿Dicen Cobabunga en algún momento? No. De momento me quiere gustar un poco. A ver. Bueno, la historia empieza en las alcantarillas. Están poniendo el árbol de Navidad, poniendo los regalos y dicen, oh, Dios mío, no le hemos comprado nada a Splinter. Oh, pues quedan dos horas para que cierren los centros comerciales. Vayamos a comprarles cosas, pero van muy tranquilamente. Van por la calle, se encuentran... Mira, aquí están poniendo el árbol, mira los que bonicos. Son siniestrísimas colegas. Es que son muchas cosas, es que encima no de dibujos, es que encima es en la infacción. Tío, la ballena de mis sueños se anulará por esto, ¿eh? A partir de ahora, tío. Pues van por la calle y se encuentran unos niños jugando a Mayumana. Y claramente aprovechan los disfraces y los secuestran. ¿Te gustan la pizza y las tortugas? Pues vente. Niño, ¿te gusta la pizza y los ninjas? Pues tengo aquí una rata. A ver. Luego, ¿qué? Sigue, sigue. Hay un momento en el que Miguel Ángelo se pone a cantar ópera a lo plácido domingo, pero sin acosar a ninguna mujer. Un detalle que no esperaba de parte de Miguel Ángelo, la verdad. Desde luego. No te imaginabas, dices, ¿quién canta ópera? No te imaginas que sea Miguel Ángelo. Ah, no, yo pensaba que ibas a decir, ¿qué tortugas ninja a cosa? Miguel Ángelo. Intenta decirlo de modo perro, sin trabarte. Joder. ¿Qué tortugas ninja a cosa? Miguel Ángelo. ¿Ves? Es lo que pasa cuando se repetir, Ebencio, que se pierde. Se pone hasta una bufandilla de cantante. Ah, joder. Bueno, llegan al final, al centro comercial y le compran cosas que le comprarías a una rata muy mayor, ¿no? Porque dices, ¿qué le comprarías a una rata enorme? Un bastón, ¿no? Un bastón. ¿Qué le comprarías? No sé, a alguien como Esperanza Aguirre, ¿qué le regalarías? Un bastón. Un bastón, ¿no? Pues le comprarías. Un jardín zen para que se relaje un poco. No sé qué le regalaría, pero le quitaría ministerios. Los que tuviera. Yo le daría un cuadro de ella, así, con la mano así, puesta en el pecho. Yo Esperanza Aguirre le daría mi voto. No ha caído, no ha quedado bien esto. No, no, claro que no, por lo que sea. Pues le compran cosas que va a necesitar, como un monopatín, un frisbee. Eso es lo que le regalan. Oye, por lo de frisbee guay. Muy ochentero todo, ¿eh? Muy ochentero. Muy guapísimo ahí. Vale, ¿y qué más pasa? Ah, una pizza, le regalan una pizza, un monopatín, un frisbee y cuando Splinter va a abrir sus regalos y dice, ay, para mí el mejor regalo sois vosotros. No necesito estas cosas. Claro, porque te han regalado una mierda, o sea, obvio. ¿Qué les vas a decir? Y, para terminar, pues los niños de Mayumana encuentran la base súper secreta de las tortugas ninja y hacen, pues, ay, no, esto no es. Una fiesta. Hace una fiesta. Hace una fiesta. Hace una fiesta. Está guay, ¿no? Hacen una fiesta. Pero esto, ¿por qué lo hicieron? Había que rellenar. Había que, no sé, harían unos muñecos de las tortugas ninja con gorrito de Navidad y tenían que venderlo. O sea, el sombrero nuevo. Tenían contratadas a Michelangelo, en plan, por un bocadillo. Dijeron, tenemos dos y haces un especial. Yo creo que les salió tan cutre en especial porque tiraron invitada y no fue. Y dijeron, hasta aquí, hasta aquí. Por regalarle algo Splinter. Hasta aquí, hasta aquí. Y la siguiente. No sé si alguien habrá visto el especial de Navidad de Star Wars del 78. Yo a esta gente confío. Pues no la veáis. Es que no pasa nada. No la veáis, ¿vale? Mejor. No la veáis. Después de la amenaza fantasma, pues dijeron, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer... No, de la primera de todos. De una nueva esperanza. De una nueva esperanza. De una nueva esperanza. Pues vamos a aprovechar, vamos a vender muchos muñecos en Navidad y vamos a hacer un especial de Navidad que consiste en enseñar a la familia de Chihuaca en su casa cómo viven y cómo celebran la Navidad. El día de la vida. Pero eso está guay. Eso en parte... Te presentan personajes como el padre de Chihuaca. Míralo. Hostia, vaya señor el padre de Chihuaca. Que mide el metro 12. Me hace... Mola como un Chihuaca facha, así mayor. Mola, está guay. Es Chihuaca. Es negro, es Chihuaca. Vaya señor que le dice a Leia, niña, ponme el furbo, que juega el beti. Míralo. Maravilloso. ¿Te imaginas decirle a Chihuaca? Es Chihuaca, ¿qué es Chihuaca? Y al hermano pequeño de Chihuaca. Ay, por favor. Quiero ser este bicho el resto de mi vida. Que reemplacen a Baby Yoda por él, por favor. ¿Sabéis a quién se parece? A un hijo de Lidia, tío. Qué feo. Mira, me abotono para decir qué feo. Este especial es más largo. Tiene una hora y media y es básicamente 90 minutos de Wookiees hablando en Wookiee sin subtítulos. ¿En serio? Te lo juro. Pero cantan en el momento. No, no, cantan de hace... Cantan. Así, ya está. Y de repente, pues, la mujer ve el Carlos Arguiñano de la galaxia, que es una travesti de cuatro brazos. Y se está haciendo una receta. Ojo, un poco como Elsar en Futurama, haciendo Silent Green, ¿eh? Cuidado. Hay un poquito de esto, hay un poquito de esto. Y hay un momento muy bizarro en el que el padre se pone como un casco de estos secador de las... Peluquería. De las peluquerías, de estas de las mujeres mayores. Y ve porno, porno espacial. Ah, joder, pues te iba a decir porque... Porno espacial. Aparece, pues, un alienígena mujer, no sé, así, pues, diciéndole, vas a gozar, te va a gustar, nos vamos a divertir. Yo me esperaba que hiciera así. ¿Estás viendo porno alienígena solo? ¿En serio? No me daría que el en serio fuera un guqui. Joder. También te digo, con lo del casco de peluquería, me pareció un momento perdido de decir, joder, qué bonito sería un guqui con un cardao. Que salga, que salga, y estaría aliviado y con el cardao. Claro, por supuesto, nada, paja y peinado, dame esa peluquería ya. Escucha, pero Luke, Han, Leia, ¿no salen por aquí o qué? Sí, salen, a ver, los meten en el metraje, pero así como cada 20 minutos o así, para que no cambies de canal, salen, que están como en una nave. Pero es Mark Hamill. Sí, están todos, o sea, contrataron a Mark Hamill, a Leia, a Carrie Fisher, a Harrison Ford, C3PO y R2D2. Todos ahí. Nada, salen, pues yo qué sé, en total cinco minutos en todo el metraje. Pero que hacen como apariciones Disney y de esta de que se levanta una puerta y hace hola y todo. Mark Hamill, es Luke. Están en una nave arreglando cosas y de vez en cuando le hacen una videollamada a la familia de Chihuac que les dicen pero no ha llegado aún Chihuaca y Han Solo porque Han Solo van para allá a pasar la Navidad con ellos. Ah, amigo. Dicen pero no han llegado aún, no. Y dicen, uy, ¿qué habrá pasado? Pues así. Ah, vale. Ya está. ¿Se llega a resolver el misterio de qué ha pasado? ¿Llega a Chihuaca? Sí, llegan al final. Lo que pasa es que de camino una nave imperial les sigue, les está persiguiendo pero la nave imperial llega antes que ellos a la casa y retienen ahí a sus padres. Un poco como en los últimos Jedi, tampoco te creas tú. Llegan allí. Y mientras los tienen retenidos pues ven un tutorial de cómo montar un ordenador, ven dibujos animados y ven una actuación, ven un concierto. Oye, pues fenomenal. Va de eso. Ven al Ramoncho espacial con capa, haciendo gala, el David Cibera. También parece un poco como campaña de tráfico de Navidad del espacio de lo importante es llegar a Chihuaca. No pasa nada el camino. Si tienes que parar a fumarte un piti con Han Solo, párate. Lo importante es llegar a casa. Entonces, que no se vean, ¿no? Yo no lo vería. Yo no lo vería. Además, cuando llega Chihuaca y Han Solo, se encuentran, de los dos Star Troopers, se encuentran solo a uno, el otro no sabemos dónde está. Se ve que en ese momento no tenían ya dinero para mantener a los dos. Dijo, mira, es que me tengo que quitar una cena. Es que ni luchan. O sea, están encima de una escalera, le quitan el arma y el otro se gira, va por ellos y se cae por las escaleras y muere. O sea, es el Star Trooper de los Star Troopers. No nos mata porque es Navidad. Es Navidad. Porque hasta en el imperio es Navidad. Y ya está. Y Chihuaca se queda con sus padres y cenan y se van de manera ceremoniosa, pues no sé, se van al árbol de la vida, se van así. De puta madre. Pero está increíble, ¿no? Está increíble. Se encuentran a Leia y me he enterado de que Leia dijo que solo accedería a hacer el capítulo si cantaba y cantaba una canción. ¿En serio? Es que Leia es un poco como yo, viene por cantar. ¿Viene por cantar? Yo hago por cantar, sí. ¿Vas a cantar? ¿Quieres cantar? Quiero cantar. Fer, tú me acompañarías. ¿Y qué no vas a cantar, Ana Polo? Voy a cantar el biancico de la Comedicón. ¿Qué dices? Y no te importará, Ana Polo, que yo te acompañe al ukelele. Vaya, eso estaría muy bien. Estas Navidades, el elenco de la Comedicón no va a pedir ni demasiado ni demasiado poco. Queremos que nos abras tu corazón, que hagas nuestro deseo realidad. Suscríbete a la Comedicón. Para estas Navidades tengo mucho que pedir el Pokémon Escarlata y todos los God of War, un pijama de Black Panther, el cómic de Wandavision, las pantuflas de Chihuacá y el martillo de Thor. Iba a hacer una carta enorme y pedir muchos Transformers. Todo lo que voy a pedir es que te suscribas a la Comedicón. ¡Sinier! Esperaba que no lloviera e irme a Benidorm. Cantar muchos pillancicos y comerme un polvorón. ¡Sinier! Y comerme un polvorón con Pablo, Ebencio, Fred, Benin, Nacho, Carles, Dine y Borja y Ana Poloón. Todo lo que quiero es que te suscribas a la Comedicón. Suscríbete a la Comedicón. Baby, suscríbete a la Comedicón. Suscríbete a la Comedicón. ¡A la Comedicón! ¡A la primera, eh! ¡Bravo! ¡Bravo, Fred! ¡Bravo, Fred! ¡A la Primera! ¡A la Primera! ¡A la Primera! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Es muy guapo. ¡Muy guapo esto! A la Primera. Pero… Escúchame, pero que tienes partituras aquí. Hombre, que me he hecho arreglos, cabrón. A ver si te crees que ha sido fácil He echado media hora durísima Chicos, por favor, un aplausazo duro Para hacer bleda y a Napolo No pasa nada Gente nueva, ¡bien! ¿Cómo me gusta, tío? Cuatro años actuando con Fer La primera vez que sé que sabes o el Fer Cuatro años, ¿eh? Tampoco me la pregunta nunca Oye, Fer, ¿tocas el ukelele? En algún momento yo creo que la conversación Puede haber surgido, no pasa nada Me toca a mí Pero, ¿futuro? Esto es el futuro siempre, esto a temporada Esto es el futuro, tío Esto siempre viene bien Vale, bueno, tío, pues Navidades Futuras Yo me ha tocado hacer esto O sea, para ver qué pasa en el futuro Simplemente, pues, he leído los pozos del Nesquik Y me he dado cuenta que estoy gordo Eso es lo que me ha dicho Nesquik ¿En el futuro o ahora? Sí, sí, ahora también, ahora también Ah, vale, vale A ver, teniendo en cuenta mi estado de salud de este año Que ha sido bastante pésimo, vosotros lo sabéis Para mí mis Navidades Futuras son 2024 O sea, no hay mucho más Lo fías cercano Sí, pero he sido capaz como de ir más allá, ¿no? En plan, de hacer un poco de Bencio Estradamus Que está muy bien E incluso llevo una bola de cristal en el bolsillo Pero no la voy a sacar por temas legales ¿Vale? Muy buen chiste, joder Está bien Por favor, hace un buen chiste Vale, he visto cosas, ¿vale? Por ejemplo, he visto que He visto cosas que a lo mejor no son tan buenas Como por ejemplo He visto que la Arán accidentalmente Se cae al mar en Murcia ¿La Arán? Sí, en nuestra gira Recuerdamos que nos vamos de gira Vamos a estar el 20 en Alicante El 20 en Alicante El 21 en Murcia Y la Arán en Murcia Tendrá un accidente Se caerá al mar Accidentalmente Llevará una piedra a los pies No, y que lo Que no Que el problema es que los guapos No saben nadar Eso lo sabe todo el mundo Es como en One Piece La cuestión es que accidentalmente Yo seré presentador de la Comedicón Que es lo que yo quiero para 2023 Vaya Vaya Y ahora me gustaría contaros un poco De cómo son las Navidades De la Navidad del futuro, ¿no? Entonces Ah, venga O sea, yo les he llevado a He visto las Navidades dentro de 20 años ¿Vale? Las Navidades de 2043 Que son flojas He de decirlo, ¿vale? Mejor estas O sea, porque es verdad Que en 2023 En 2023 Podría ser la playa en Aranjuez Que eso está guay ¿Vale? Y que se hizo Pero se hizo una votación mundial Para ver cuál era la mascota Que ganaba O sea, me dan rollo entre santa Los reyes magos Y ganaba el cagatío Terrible Ah, joder, claro A tope Sí, no te vale Pero el cagatío No es lo de Cataluña, ¿no? En Cataluña no es lo del tronco ¿No tenéis como que Le pegáis a un palo? Ese es Ese es ¿Eh? Claro Pues independizados con vuestro palo Esa es la mascota En 2023 Todo el mundo Ni santa, ni reyes magos Ni santa, ni su puta madre Va a ver cagatío Y aparte todo el mundo ya está Vale Y además de John Cobra Terrible Pero espera ¿John Cobra es Papá Noel? ¿O es ok, ahora John Cobra da regalo? Es que la votación La ganó Foro Coches Vuelve John Cobra Venga, va Entonces he hecho un montón Bueno, entonces me he ido Todas estas imágenes las he hecho Por inteligencia artificial Para Porque soy así Esto es el Navidad del futuro ¿Cómo es? Está toda hecha por IAS En plan, pues como todo el mundo espera En plan, no hay ningún estudiador Con trabajo en el futuro ¿Y qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar De las Navidades del futuro? ¿Vale? Lo primero El universo de Marvel Que yo sé que a todos os interesa El universo de Marvel Que os gusta el universo de Marvel ¿Qué ha pasado? Que se ha expandido tanto Que ha colapsado Ahora hay menos gente ¿Vale? De hecho Ha implosionado Ha implosionado De hecho A Kevin Feige lo despidieron Y contrataron a Pedrerol Y ahora es el chiringuito, tío Ahora es el universo ¿MCU es el chiringuito? Es el chiringuito Es el chiringuito Y está mejor Un tío disfrazado a Iron Man Gritándole a otro Que está ahí The King Man Y dice ¿Dónde están los mutantes? ¿Dónde están los mutantes? Así que Eso El universo Marvel Flojo Mira Foto De Iron Man borracho Esto es lo que me ha dado la IA Que luego la gente No Porque las IA Es que están el trabajo Yo he buscado en IA Iron Man Futuro Alcohólico Y me ha salido esta mierda Tampoco te voy a quitar el trabajo Chaval Aprende a pintar En fin Yo estoy en esas En los videojuegos ¿Qué ha pasado en los videojuegos en 2043? Pues que ha salido la Play 8 Pero Ha sido raro Porque ha salido la Play 88 Que es la Play Que 88 Si por ejemplo Como bien Pablo sabe 8 8 8 Viene de No es nazi Es que hay gente aquí nueva Que nos conoce Y además Me da miedo Que luego nos pegue una paliza 8 8 Como bien Pablo sabe Que viene de HH Que viene de Heil Hilder En verdad Así que se lió bastante parda Porque te dicen ¿Qué maniobra de marketing es esta? Y además es que salía con juegos Como Metal Gear Solid Polonia Call of Duty Lo que tenía que haber pasado O sea Y por ejemplo El Crash Bandicoot Kill the Jews Por favor Jaleito ¿Vale? Jaleito Lo único que te pido Es que no le hayas dicho a las IAs Que dibujen esto Por favor Mira la Play 88 Vale No le hayas dicho a los judíos No, no Me he ido a la Play 88 Que estaba bastante guapa Yo me la compraba En fin Las cenas de Navidad ¿Cómo son las cenas de Navidad? En 2043 Pues son Bastante raras Porque tiene una cuestión Es que puedes ir En IRL O sea en la vida real O en VR O sea puedes ir también Con tus gafas La movida es que La Thermomix Sacó una guía de la hostia Y entonces todo lo que lo hace ella Pero tiene una movida guay Que es que Claro Con la tecnología como avanza mucho A través de por ejemplo De ver vídeos viejos Y de tu abuelo y tal Han conseguido Entre hologramas y movidas Que tú hagas una cena A lo mejor en tu piso de Madrid De 30 metros cuadrados Con todos tus familiares muertos Ah que guay Claro Que está muy bien Porque a lo mejor está ahí tu bisabuelo Que tú tienes un chiquillo Que ya obviamente El género se la suda Porque eso es el futuro Y vamos hacia allá Pero a tu bisabuelo no Claro Y está ahí Siendo un holograma racista Y me va diciendo Este chaval ¿Esto qué es? Este chaval Y otro No abuelo Me llamo Maya Es muy difícil hacerlo entender Lo de la SIA Es un momento muy incómodo Lo de la Thermomix Es de O sea Tiene Es una Thermomix normal O es ya robot Grande Que cocina Está programada Con otras SIA Con otras SIAs cocineras Que a lo mejor te dicen No me sentan todo el día Están programadas Con Gordon Ramsay Entonces te gritan ¡Saltadad a cocinar Hijo de puta! Entonces Vale Las de Navidad complicadas Vale Mira Cena de Navidad Con hologramas Pues ahora sí Este es el futuro Vale Ahora me estáis preguntando ¿Qué es lo que se ve en 2043? ¿Cuál es el contenido de calidad Que se ve en la televisión? Pues todo anime Ya no hay nada más ¿Las noticias son anime? Las noticias son anime Todo es anime Se ve que la clave Para triunfar ahora y en el futuro Es personajes con tetazas Ya está Lo han mantenido Se han ido a tope Y han dicho ya está Entonces todo el mundo es kawaii De hecho los anuncios Por ejemplo Han cambiado cosas que molan Que son los anuncios de Ariel De estos que salía Iniesta Haciendo Márcate un pod ¿Sabes? Pues ahora Anuncia kawaii Ahora es Naruto Y literalmente La reina Sofía Porque es la reina Sofía Leonor Sí, por edad No está Pero no puedo decir por qué Vale Pero es grave ¿Vale? Vale Sí La reina Sofía Que es la mejor reina de España Que ha tenido España Sofía es la pequeña Sofía es la segunda Mirar todas las fotos de Sofía Que siempre sale haciendo Hey Es máquina Esto es lo regalo Pero no joder de Sofía Es máquina Pues Sofía da los discursos de Navidad Versión kawaii Con filtro de gato Y en japonés Increíble Guapísimo Y dice ubu Entonces mantiene un poco como Joder La crisis climática Hay que ir a la gran juez Y luego ubu Y una cosa que tiene guapa Es que se ha invertido los roles Y ahora si te gusta el fútbol Tú eres el raro ¿Sabes? Es como que te gusta el fútbol El pringado Y te jupen Ahí solo puedes jugar al Quidditch En el futuro Vale Y esta es la reina de Sofía kawaii Es lo que me ha dado la IA Tío Yo que os he dicho Pues vale Pues a tope De puta madre Menos mal que le ha hecho una IA Y no me la han dibujado En fin Y los regalos Se me dan que dirías Vale coño ¿Qué coño se regala en 2043? Pues algunos O sea como para mí Ya sabéis que para mí Lo importante es la familia Y no sé Se hicieron material ¿Cómo son los regalos? Por lo mejor regalos de 2043 Lo voy a decir Son la Play 88 Obviamente El Lego de la amenaza Fantasma 2 Peliculón Y finalmente Y finalmente este tío Las cartas de Trump Muy buenas Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Esto fue un buen regalo Este año Y en 2043 Porque en 2043 Te puede tocar Que dirijas un día a América Que a mí Parece ser que a mi Yo del futuro Le tocó Invadir Francia En un día Voy a ir aprovechado Que fue a tope Pero bueno Vosotros sabéis que O sea que las navidades Son para regalar y compartir Y este es mi bonito regalo Para vosotros Tengo que haberme leído La sección de esperantes Pero eso deciros Que realmente Desde el futuro Habiendo visto lo que se viene O sea como He vencido a Nostradamus Que soy Hay un poco Sentimiento de desesperanza Las cosas se vienen complicadas Así que este año Agarraos a vuestros familiares Que le den mucho Y no les pidáis un fungo Joder Un aplauso Para el de tu criado Por favor Se nos ha quedado Un chiste ahí Con Ebencio De cuando Ebencio decía Lo de Porque para mí Lo importante es la familia Como al chocas